¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡La noche de la puntita! Vamos a confesarlo igual al público, vamos a contarle al público. Un poquito. Vamos a darle la puntita. La puntita le vamos a dar. Vamos a darle la puntita. ¿Cómo andás? Bien, perfecto. ¿Vos? No puedo más. Pero cuéntame. Yo veo que la gente afuera en la radio te va a buscar las trabas. ¡Todas las trabas! ¡La puntita! ¡La puntita! ¡Hoy la vamos a agitar! ¡La puntita! ¡Hoy la agitamos como loco! ¡A verá todo esto! ¿Cuál es? ¿Te comiste un virado en el orto? ¡Confésalo! ¿Está mal eso o no? ¿Qué? ¡Puto! ¡No, no, no! ¡Para! ¿Ser puto está mal? ¡No, está mal! ¡Comerse trabas tampoco! ¡Comete un trabas! ¿Por qué me pedís un virado en el orto? Igual pará, pero fue una broma. Se filtró el loco, ya está. Ya fue. Nos salió mal, la jugada está listo. Vamos a hacernos cargo. ¿Qué te escondís, boludo? O sea, ¿qué te escondís? ¡Boludo! ¡Me he conseguido! ¡No! ¡Ese no soy yo! ¡Ah, no! ¡Esa no es mi casa! ¡Esta teta no es mi casa! ¡Boludo! Ya fue. No puedes tapar el sol con un dedo. Ya está, boludo. No. Además, esto no es nuevo. Ya lo contaré en exclusiva. Tenían mucho tiempo intimándose un poquito. Exacto. Yo escuché que se perdieron tres tablets. Sí. Y que en las tres tablets había material. No, perdiste tablets durante un año. ¿Y cuántos celulares? ¿Vos sabés? Sí, muchos. Sí, sí. Que se te rompa, que te lo rompa. Sí, pero el celular no fue el problema. Eso fue filtrado de la última tablet que estuve hace unos poco en el juzgado. Todas mis tablets tienen la aplicación del video en cámara. Claro. Como tiene también Ulises. Mis hermanos todos tenemos. Para controlar. Yo también. Para ver mi casa del teléfono en la tablet. Claro, pero también para controlar cuando se quedan los chicos, mis hijos solos en casa, a ver qué carajo haces. A veces en la anterior me enganché a mi hija trepada buscando fernejas en la madre. Tienes nueve años, pero para un poco. Está bien. Digo, uno lo tiene, no. Ya puedo hacer un paréntesis. El tema es judicial. Sí. Con el lene. No, es algo que totalmente mentira lo que dijeron. Mentira. Inició una demanda que les llega mañana a todos. Incluido Clarín. Que no tiene la tenencia. ¿Por qué cojo? ¿Vos te viste en casa? ¿Por qué quieres hablar? ¿Qué hace más que te voy a traer a todo el mundo a mi casa? ¿Por qué estamos todos locos? No saben qué hacer porque no estoy hablando. Como yo no hablo, inventan, 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 inventan. Y la torre pobrecita te da lástima. Yo la torre no la ataco. No, no me da lástima, no. No la ataco. ¿Es víctima ella? No. ¿Sabes qué me pareció espantoso? Si se lo viste. El hambre, lo de Ángel de Brito. En el medio de que iba a contar la historia esta de cómo estaba viviendo todo este quilombo. Yo no la ataco. Yo la mujer no ataco. ¿La respetas? Acá el quilombo. Acá el chavo. A ver, el tipo estuvo un año buscándome. Antes de todo este tipo. Esto no fue ahora, ¿eh? Eso viene de hace rato. A ver, ella estaba al tanto. ¿Sabía de un poquito nada? No, no, ella no. Pero al margen de eso. No me gustó. Me pareció horrorífico y siniestro que en el medio de que... No, porque yo ahora no... Ella no puede discote conmigo porque nos uníamos amigas, pero nos compartíamos llenas. Sí, sí, sí. Nos murí de vuelta bien en tu vida. Incluso se cargó todo el Twitter de levantar la conversación. El cumpleaños. Quiero un trío con vos, el otro sí. Sí. Ah, por eso. Ahí yo tenía la confusión. Claro. Ella está al tanto. No, ella fue un chiste hace un año, ese. Pero viste cómo es esto. Yo siempre lo digo, lo decimos acá en Pina del Cuatro. Si uno le dice, mirala a esa, esa te está mirando. Y vos no la mirás, te la vas a mirar y te la vas a querer coger. Uno mismo provoca. Uno mismo provocás vos. Le decís a tu pareja, che, mirá ese te está mirando. Lo va a mirar. Uno sin querer está provocando a la otra persona. Bueno, viste cómo es esto. Todo jarrito, hijo de puta. Bueno, la mega, la mega. Ya lo que pasó. Explota ahora la mega, la noche. ¿Cómo rompemos? ¿Cómo rompemos? Rompemos todo y rompemos Pinar. Vamos mientras caminando y contame. Vamos a romper Pinar. ¿Hay algún vibrador para jugar hoy? Ya traje todo, manita. ¿Cómo estamos con el cuartito? Te traje, por favor. ¿Qué haríamos sin nosotros? Traje una puntita, pero de lujo. Por favor. Por favor. Bueno. Yo te muestro cómo es más o menos el hijo. Como es. Buena, busquemos un igual. Toda, eh. A ver quién se la mete toda. ¿Quién es en la torre de las derrotas? No. Una gambeta. No, vamos. ¿Quién es el media punta de acá? Bueno, pará. ¿Y dónde vas a ir a hablar primero? Ya hablaste un poco con nosotros. No, no, no puedo decir porque te acerté y te acerté. Quita, querido papá. Yo no puedo plata. Si voy a ser gato, por dinero. Sí. Porque me recuerden por puta y no por pelotuda. Por pelotuda. Ídola. Natacha Hay de Pinar de Rocha. Preparate para lo que se viene. La puntita. La puntita. La puntita. Dódora. La puntita. ¿Qué y la cara? ¿No estamos en medio dueño igual? Natacha, me imagino que tranquila ni nada. No, es mucha guardia periodística. ¿Qué tranquila? No, hace dos semanas que no durieron. 2 semanas que no dormimos. Pero si ando qué a dormir. Tú quemas que deooooo SOLAR. ende puida. Media punta. La realidad entera. ¡No, entera! Fue entera. Todo quick termino con la farsa. Pero que nos vamos a mentir. Hoy la vamos a quitar. Hoy la vamos a romper. La gente tiene ganas de escucharte Quieres saber, la gente quiere saber El pueblo quiere saber Cómo terminó Mebrador en el culo de Diego de la Torre Si eras amiga, si había una relación Y algo voy a contar, no todo, no todo Porque viste las exclusivas Nadie es víctima acá Nadie es víctima Si no la ataco como mujer, no la atacaré nunca No, yo te vi ubicar desde el principio No, no, no Yo la ataco, yo estoy respondiendo a Diego La pelotudez que está haciendo Que se está poniendo en blanco Y lo que hizo con la Alessandro ¿Y el por qué te niega? La gente más paranoica es la peor que hay La gente más escondedora es la que vas a poner en evidencia Y el hombre es muy pelotudo ¿Qué pasó con sus abogados? Bueno, el puso a Alessandro, truchó Ahora se come una penana y va preso Y su mujer, la de Sandro Trucharon una notificación de que no se la podían operar Era mentira Es grave lo que te digo Lo hablé con la nana Fodal Lo hablé con todo el mundo Porque le llevó a todos a la radio Me llevó a mi amiga y le llevó a la televisión Alteró una orden judicial No es reciente, lleva tiempo Más de un año Por ahí Más de un año El empezó El empezó Bueno, esta es la noche de la puntita Y Nachacha va a seguir con todo Mega 98.3 Se viene... ¡Que explota! Ahora está en el 7 ¡Terminemos con la farsa! Está filmando movido por reírse Es verdad Como mi amiga la estúpida Bueno No podes hacer una noticia sin dormir a mi amiga Obviedo Si, pero pará, yo también te quiero preguntar La vocecita Yo quiero preguntar ¿Por qué me la tenías tan guardada después de que me contás todo? Callate vos que me tenías guardada cada cosa No Encima había que esperar a las 9 de las 10 de la mañana Yo no tenía que quedarme sin dormir de la radio Pues en la hora que le metí a la otra pasare a correr Uy estoy contando todo ¡Bum! ¡Vamos! ¡Sol! El show de Natacha Pinar de Rocha Ahí va ¡La puñita! 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 Termina lo que no esิ La purple No dé light Le podré bajar No déu Pues aquí no hay razones pero en Pinar es mi casa Bueno, ahora yo te hago una pregunta Pero antes de que vayas Tengo miedo ¿Qué? ¿Entró una Puntita? Eh... ¿Qué hizo? ¿E 다음에? ¿Entró una Puntita? ¡La canta! ¡Entró draboda loco! ¡No! 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 ¡Lo mataron las manzas! la entró toda la puntita, pelea la puntita pero el que te da la puntita primeras declaraciones te la puedo llevar si tengo otro encuentro con un pador mucho tiempo de puntita con la torre o no es que hoy como mucho tiempo mucho tiempo de puntita muchos encuentros con puntita muchos encuentros muchos encuentros de meter la choc muchos meses muchos meses Janina es frígida el hombre que va a buscar lo que no le dan en este caso última pregunta alguien quiere preguntarle algo alguien del público mirá lo que es esto mirá lo que es por favor una cosa increíble ahí está la última ahí está a ver quién le tiene la forma la última la última la última no aquí está no su